¡Suscríbete al canal! ¿En qué ha pasado? Supongo que es todo lo bien que podría estar. Manchadas con nuestra tierra y nuestra sangre. La próxima excavación de Mercer destruirá mucha tierra. ¿Y a qué esperamos? Echemos a Fajo sus puertas y saquemos de su escondite a ese onfredillo. La base de Mercer es impenetrable. Nuestros Ikran atacarán desde arriba. ¿Veis estas torretas? Nos barrerían del cielo. ¿Queréis decir que no sentirían el golpe de un fiero ataque de los Zeswa? Mi pueblo sabe que es pasar adversidades solo. La unión hace la fuerza. Aranaje, Zeswa, Kametire y Sarendu. No podemos atacar la base de Mercer directamente, pero su fuerza esconde grandes debilidades. ¿Fria? Mercer no ha estado perdiendo el tiempo. ¿Veis esos sensores? Es un sistema de defensa mediante sonar. Suena terrible y lo es, pero fijaos. Emplea una conexión no segura. Es un punto débil. Qué tontería, ¿no? Porque si alguien sube y los toquetea, Alex los hackeará desde un lugar cercano y podremos desactivar la perforadora. Ya los había visto. Puedo hacerlo. Volaremos contigo. Gracias, pero con esos sensores, cuantos menos mejor. ¿Y si fracasas? Preparaos para atacar. Ojalá hubiera visto los arcos con mis propios ojos antes de que la RDA. Va a ser un vuelo largo. Prepara a tu Ikran. Necesitará reponer fuerzas para el camino. La RDA estará vigilando esos sensores. Seguro, haz todo lo que tengas que hacer, ¿vale? Tú, prepárate para pelear. Sé que dejarás... No viene. Ah, estás ahí. Ya, ya. No viene. No viene. No viene. No viene. Sí. Probando, probando Aquí Alex Anka me ha traído al mirador Que debería estar dentro del alcance de los Zona ¿Puedes oírme? Te recibo alto y claro Alex Encuentro inhibas la señal Hemos traído algo de munición extra por si acaso El equipo está preparado para hackear la red en cuanto inhibas la señal Y hemos traído algo de munición extra por si acaso Te envío las coordenadas No sabes lo bonito que es esto Los colores de las flores son increíbles Ojalá pudiera quitarme la máscara Acercar la cara y olerla sin más Volveré luego a coger muestras ¡Vamos! 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 Alex, los veo, he llegado a los sensores ¡Excelente! ¿Ves el remate? La parte superior del sensor tiene una chapa protectora Si la eliminas tendré acceso Sí, en espera Tengo la señal Intentaré acceder desde el sí No te alejes del dispositivo Espero que funcione Tiene que hacerlo Y lo hará Estoy seguro Estoy dentro Vale Al siguiente globo Yo otra vez ¿Ves esa monstruosa torre de radio? Escondí ahí La munición Pensé que sería buen sitio ¡A volar! ¡En el segundo! ¡Estupendo! ¡Cárgate los sensores de la RDA! ¡No! Vale, espera Casi lo tengo ¡Vame, no! ¡Vame, no! ¡Vame, no! Lo tengo. A por el diálogo. Y vamos para luchar otro día. Estoy en el siguiente grupo. Ya sabéis qué hacer. 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 ¿Dónde? Ya sabéis qué hacer. 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 ¿Qué hacer. Ya sabéis qué hacer. Ya sabéis qué hacer. Ya sabéis qué hacer. ¿Algún lobo miperino para los pellejones? Eso ha sido raro. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡¿Por qué se paga? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡He perdido el objetivo! ¡Voy al trato! ¡Aquí! ¡He perdido el objetivo! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Para un momento, por favor! Puede que esté esperándote. Ya sabes de qué escapar. No puedo perder a nadie más. Eso no va a pasar. Estaré bien. No puedes prometerlo. Tenemos que parar esto. Yo iré por los conductos. Lo pillaremos por sorpresa, ¿vale? Ya no hay marcha atrás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonito! Por fin. La reunión familiar con la que todos soñábamos. ¿Por qué lo ayudas? ¿Por qué aún te importa lo que piensa? Taylan es listo. Y vio que llevabas las de verde. ¿Qué haces? ¡No! ¡Por favor! Ha sido una enorme detención. Tu hermana tenía más sangre. Dijo que no habría heridos. Ha muerto gente, Taylan. Creía que éramos familia. Dijo, yo solo quería que la lucha parase. Me da igual lo que quisieras. Y a Mercer también. Nunca serás uno de ellos. Esta vez no hay salida. ¡Déjese a los mayores, Taylan! ¡Vamos! ¡Fue. ¡Voy ahora! ¡Aguantad! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡En términos! ¡Es cerca! ¡Aquí somos presa fácil! ¡Fuigo a los soldados fuera de la cueva! ¡Gracias! 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 ¡Registrar la zona! ¡Necesito otro ángulo! ¡Gracias! ¡S rondonano! Y vez Dragon, ¿Quién se presenta con un arco en un tiroteo? ¡Eso! ¡Inferme! ¿Dónde te has metido? ¡Inferme! ¿Dónde estás? Todo está muy tranquilo. ¿Estás bien? ¿Quieres que salgamos? ¡Inferme! 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 en la calle. Oye, he examinado la unidad de datos. Anka dice que te la dio Taylan. ¿Qué contenía? ¿Nos servirá? Depende de lo que entiendas por servir. Rinela está en la holomesa viéndola. Está... deberías hablar con ella. ¡Gracias!